Del 5 al 16 de abril, el Consejo Nacional de Producción, mediante el Programa de Abastecimiento Institucional, abastecerá de alimentos a 2.935 centros evocativos de todo el país. De estos, 510 se ubican en la región Brunca, Costa Rica, en atención al Protocolo de Alimentos del Ministerio de Educación Pública desde iniciada la pandemia en marzo de 2020. En este protocolo, el CNP está haciendo las entregas de alimentos en dos etapas, según la zona. En el caso de la región Brunca, le corresponde del 12 al 16 de abril. Durante el presente ciclo lectivo, se establecieron tres modalidades para la alimentación de la población estudiantil, según la forma de trabajo de cada centro, paquetes de diarios para que los estudiantes lleven a la casa, que es periodicidad mensual, suministro ordinario a comedores estudiantiles abiertos y una tercera modalidad, que combina las dos anteriores. El presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, informó que los suplidores en el programa de abastecimiento institucional han tenido que buscar recursos financieros para hacer frente a la creciente demanda, reforzar su capacidad productiva de procesos, de transporte y de recurso humano, pero esto ha permitido notables mejoras en la logística de operación para el manejo de grandes volúmenes concentrados en las entregas mensuales.